¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las FMN y es de hoy 20 de noviembre, aquí en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe y de Huila Televisión. ¡Empezamos! Un día como hoy se crea el Virreinato del Perú, en el año 1542. Les cuento un poco de esta historia. Por real cédula firmada por el rey Carlos V de España, se crea el Virreinato del Perú, que comprendía las actuales repúblicas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y parte de Brasil. Al mismo tiempo que se producía la caída del Imperio Icaico, se desató una conquista conflictiva entre los conquistadores, justamente empezaron a pelearse. Para concluirla, el 20 de noviembre de 1542, para concluir este conflicto entre los conquistadores, el rey Carlos I de España firmó en Barcelona por real cédula las llamadas Leyes Nuevas, un conjunto legislativo para las Indias, entre las cuales dispuso la creación del Virreinato del Perú en reemplazo de las antiguas gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva León, al tiempo que la sede de la Real Audiencia de Panamá fue trasladada a la ciudad de Los Reyes, o sea Lima, capital del nuevo Virreinato. Un día como hoy se inician los juicios de Nuremberg. Esto pasó en el año 1945 con la intención de penalizar todo lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Les cuento. En Nuremberg, Alemania, la sala del Tribunal Militar Internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos por la alemana nazi se instala. 24 altos cargos de Hitler son juzgados al considerarse culpables de atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. El juzgado estaba formado por magistrados británicos, soviéticos, americanos y franceses. El 1 de octubre de 1546 se dictó a sentencia condenando a muerte a 12 ideólogos de la doctrina nazi de exterminio, entre ellos Germán Goering, jefe de la Gestapo, y de la DUS-UAF, que se suicidará antes de su ejecución, y Joachim von Ribbentrup, ministro de Asuntos Exteriores, que se encuentran entre los juzgados. Un día como hoy también fallece el dictador español Francisco Franco. Esto pasó en el año 1975. Parte de la historia de España, a pesar de haber sido siempre una monarquía, tuvo este momento dictatorial. Les cuento. Francisco Franco Bahamonde nació en Ferrol un 4 de diciembre de 1892 y falleció un 20 de noviembre del año 1975. Militar y dictador, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de estado del año 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la guerra civil española. Fue investido en algún momento como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936 y ejerció como caudillo de España, jefe de estado, desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en el año 1975. En el año 1937 se autoproclamó jefe nacional de la falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, partido único resultado de la fusión de la fascista palange española y de la comunión tradicionalista. Él instauró una dictadura fascistizada, régimen semifascista y incorporó una influencia clara de los totalitarismos alemanes e italianos. Estas fueron las efemérides de hoy 20 de noviembre. Dejen sus comentarios y compartan este clip si les gustó. Me voy, chao.